La ciencia de las estrellas La ciencia de las estrellas La ciencia de las estrellas Islas Canarias El diamante fabuloso Mapas, cartas, bolas de cristal y hasta hojas de té ¿No es demasiado, señora Calliope? No me ha tomado en serio Oh, por supuesto que sí Prosiga Marte, Urano y Plutón Son los tres planetas que ahora influyen en su horóscopo Eso constituye para usted una advertencia muy urgente ¿Sobre qué? Su vida corre un grave riesgo Eso es más que posible Veo a una mujer muy hermosa Casada con un cruel y sádico escorpión También veo a un hombre anciano Aterrorizado El anciano tiene un defecto físico Escojo Oh La mujer aparece de nuevo Ella tiene instintos de cobra Tal parece que esperan a alguien A un americano Llamado George Felson Pero él no ha venido aún Lo sé Ese personaje que me dijo usted que es un cruel escorpión Se llama Grainer ¿Grainer? ¿Lo conoce? No, pero he oído decir cosas tan terribles acerca de él Y que quizá ni usted mismo las creería Es probable que sí Oh, Simón, por favor, cuídese mucho Sí, se lo prometo ¿Con qué objeto busca aquí a ese hombre? Grainer hurtó un valioso diamante en París Y lo quiero recuperar ¡No ver! Señor ¿Cuál linden qué hace arriba? Continúa estudiando el diamante Lleva estudiando ese diamante más de una semana Jack Maher Creo que teme cortarlo Eso parece Yo voy a subir en cinco minutos Adviertele que para entonces tendrá que decidir si está dispuesto a cortarlo o no Jack Maher Adul, escucha esto El robo del diamante real del Museo de Louvre es el más valioso latrocinio en joyas cometido en todos los tiempos ¿Oíste eso, Palermo? Nuestra obra ya es inmortal Conservadoramente evaluado en un millón de dólares El diamante sería fácilmente identificado entre expertos o coleccionistas Se cree que los autores del robo cortarán el diamante en varios trozos para venderlo en fracciones No vas a dejar de disparar en toda la tarde ¡No! ¡No te comportes como un chiquillo! Chiquillo, ese es un adjetivo torpe y ridículo para tu esposo Tu juego o lo que sea me pone nerviosa ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¿Te enfadaste conmigo, no? No No te reprocho Nada Tengo la idea de que lo que hago te disgusta Retire esa pistola Te admiro, cielo ¿Qué dices? Reconozco que tu ambición de dinero es excesiva Y que tu odio hacia mí es diabólico ¿Por qué dices esas cosas? Son ciertas No, te aseguro que no ¡Ah! ¡Qué esposa tan abnegada! Tú no me dejas ser buena esposa Será mejor que procures ser más atenta con tu cónyuge, Cristín Así te recompensaré algún día Sé paciente Hasta que yo te corra ¿Esperas que respondes a esas inmundas frases que has dicho? No, no me casé contigo por tu habilidad en oratoria, comprendes ¿Tuviste por lo menos alguna razón? Escucha, eres más estúpida de lo que yo suponía Y ahora, si tratas de escapar, te mataré No olvides que Abdul Greiner castiga a los que lo abandonan Heheheh Heheheh ¡Baltinte! ¡Abra la puerta! Le advertí que no cerrara la puerta. Es la fuerza de la costumbre. Tomo precauciones siempre que examino una joya valiosa. Oh, eso es admirable. ¿No es cierto, Lover? Jack, my hair. Como verá usted, señor Grainer, el diamante real tiene un defecto aquí. ¿Desde cuándo me ha dicho eso, Lover? Desde hace una semana. Es obvio que el corte será a través del defecto. Sí, mi plan es iniciar ahí el corte. Así se obtendrán dos hermosas piezas. Hágalo. Sí. Lo voy a cortar. Ahora. Está usted temblando, Van Linden. No me puedo concentrar si alguien está cerca. El mejor cirujano y el mejor cortador de diamantes con un pulso incierto resultan inútiles. Señor Grainer, se lo suplico. Si usted trabaja en un diamante de mi propiedad que vale mucho dinero, yo debo estar presente. Sí, señor Grainer, perdóneme. Ahora córtelo. No. Usted no es otra cosa que un viejo incompetente. No podría cortar ni una pieza de queso No Huele a licor también Señor Grainer, le juro Desde este instante usted no tocará más esa piedra, se lo aseguro Por mucho tiempo estudié la joya y creí que la podría cortar Sus actividades aquí, Van Linden, han terminado Si así lo ha dispuesto, me marcharé enseguida Te advierto que eso no es tan sencillo ¿Verdad, Nobel? Claro que no, Maynard Usted conoce nuestro negocio demasiado Se ha convertido en una amenaza para nuestra organización y para mí Y cuando Abdul Grainer lo amenaza a alguien Él se concreta a eliminarlo ¿Quién va a cortar el diamante? Lo cortará un experto ¿Ya contrató a ese experto? Sí Contraté al mejor de América, George Felson Él está en camino de Tenerife en este momento ¿Y confía en él? Yo no confío en nadie, eso tú lo sabes Felson fue ampliamente recomendado por el sindicato de Nueva York ¿Cuándo eliminaremos a Van Linden? Esta noche Es necesario que vaya Es natural, pero no puedo permitirlo Es usted el señor Templar Capitán García, ¿cómo está? Sorprendido ¿Por qué? Arribó usted a Tenerife y no me dio ningún aviso La policía me obliga a omitir esos detalles en ciertas ocasiones Es posible Pero Tenerife es pequeño, señor Templar Y será mejor que diariamente se reporte Pues de lo contrario podría lamentarlo mucho Usted me arrestaría, ¿verdad? Exacto ¿Entendió usted? Sí, con permiso Él sabe sin duda que ese diamante está en Tenerife ¿Lo arrestaremos, capitán? No, hay que dejarlo trabajar por su cuenta Así podrá ayudarnos mejor a capturar a la banda Aquí está la lista Gracias George Felson Muchas gracias George Felson Sí Bienvenido, vengo de parte de Greiner ¿Trabaja para él? Exacto Entonces somos colegas Sí, sígame ¿A dónde vamos? Lo llevo a casa de Greiner Tengo reservación en el hotel Yo la cancelaré ¿Quién es esa mujer? Es la hermana de Greiner Esta farsa ya fue suficiente Tenga cuidado, Felson Descanse Vea qué lindo es esto Debe cuidar sus manos Para usted son esenciales Mi horóscopo para este día Predice incidentes de gran emoción En verdad, señora No creo que al señor Felson Le interese gran cosa Nuestro paisaje Lo mejor es mostrarle Su futura casa Vaya, señor Felson ¿Dónde consiguió esto? ¿En alguna tienda de desperdicios? ¿Quién es usted? Soy Templar Simón Templar Su pasaporte me será útil No, no luce mal Pero mi foto suplirá a la suya Está loco si cree que con eso Me va a suplantar La idea es desagradable Pero tendré que hacerlo Greiner descubrirá su juego En cuanto abra la boca No, no lo creo Señora Calliope ¿Puedo dejarle este huésped? ¿Está seguro de que está bien atado? Ni Houdini se libraría de esas guiaduras Estará listo En pocos minutos Si intenta cortar ese diamante Lo romperá en mil pedazos Yo no quiero cortar el diamante real ¿Entonces? Yo solo quiero apoderarme de él Esa es una absurda necedad Todo lo que voy a hacer Es suplantar a George Felson El experto cortador de diamantes Usted no sabe nada acerca de diamantes No, usted tendrá que enseñarme Solo necesito el léxico Y tomaré un curso de dos horas Señora Calliope Será mejor que nos deje solos La siguiente operación Puede resultar muy desagradable Ahora Tendré que ondularle su... No, no, aguarde Le enseñaré Correcto, señor Felson De toda su vida profesional ¿Cuál ha sido su más arduo trabajo? Creo que la estrella de Ceylan Era de 51 kilates La joya tenía un defecto Y tuve que hacer el corte A través del lastre ¿Del qué? Del lastre o desperdicio Logré dividirla con el golpe inicial En cuatro cortes Se evaluó cada corte En 20 mil dólares Ah, señor Felson Eso es fascinante Es fascinante Joris Joris Joris, soy yo Joris, escuche Mi querida Ceylan Ay, por favor No dispongo de mucho tiempo Tenga Mi pasaporte Sí, tome estas pesetas Aunque no sean gran cosa Le harán mucha falta Es usted muy generosa Usted ha sido bueno conmigo También usted puede escapar ¿Y cómo podría yo escapar? ¿Sin dinero? ¿Con dos rufianes y mi esposo Vigilándome? ¿Sin pasaporte? No es posible No, Joris Es inútil Pero algún día escaparé Lamento mucho No poder ayudarla a escapar Lo importante es que usted Pueda salvarse Salga de aquí en el acto Y olvídese de su equipaje Y de lo demás Pero mis herramientas Son muy valiosas Y vale más su vida Cristin Tendrá suerte Si salva su vida Cristin Bajaré enseguida, cielo Tendrá suerte Ve por Van Linden. Ofrécele una taza de café. Tal vez la necesite. Señora, lo se piubela esta noche. Gracias por el cumplido. ¡Ah! ¡Le voy a ganar! El juego no ha terminado, Lover. Será mejor que modeles tu germánica tendencia a cantar victoria. ¿Eso cree? Olvídalo. El juego acabó. ¿Estás nerviosa, Christine? No, te aseguro que no. Estupendo. Me agradas más así que cuando estás nerviosa. ¡Señores! ¡Señores! ¡Ahí! No grites, Palermo. Te oyes como un cantante de ópera. ¿Qué pasa? Van Linden y yo. ¿Posible? Lo busqué en su alcoba y en las otras habitaciones y no lo encontré. No podrá ir muy lejos sin dinero y sin pasaporte. ¿Alguno de ustedes reveló esa combinación a Van Linden? No, señores. Yo tampoco. ¿Lo juras? Por mi honor. Vaya frase. ¡Captúrenlo! Si él habla arruinará nuestra organización. No puede ir muy lejos huyendo a pie. Jamás pensé que ese fracasado, un viejo inútil y alcohólico fuera ahora un riesgo para nosotros. Y que tú lo dejaras escapar tranquilamente. Eso es absurdo. Cuando guardé el pasaporte de Van Linden, tú me viste. También él, recuérdalo. Es verdad. Él estaba ahí en ese instante. Ahora lo recuerdo. Qué descuidado fui. Pero tú le dijiste que el mecanismo de la alarma estaba junto a la puerta principal. Yo no le dije nada. Esa alarma, ¿quién la desconectó? ¿Y quién supones que olvidó conectarla? Mentirosa. No has demostrado ser un caballero inglés. Por lo menos esta noche. Cállate. Yo solamente heredé un título de nobleza, pues quien lo obtuvo con su esfuerzo y su mérito fue mi padre. Y no te engañes con eso. Yo no soy caballero ni inglés. Hola. Ah, Felson. ¿Cuándo arribó usted? ¿Recibió entonces el telegrama que le envíe? Justamente lo recibí en Madrid. Dice esto. Le suplico que venga a Tenerife en sequita, Craner. Bien, aquí estoy. ¿Para qué me quiere? ¿Esta noche? Correcto. Tomaré un taxi hasta pronto. Simón, esto puede resultar mal. Es mejor que no sea pesimista. ¿De veras cree que Felson no escapará? Claro que no. Ni en un millón de años. Simón, tengo miedo. ¿Por qué? Mi astro Neptuno está recibiendo la influencia de otro de mis planetas, de Saturno. Déjeme entonces conducir. Usted no me ha entendido. El peligro nos acecha a los dos. ¿Lo hice? No. Como está cojón, no debe estar lejos. Mira. No veo nada. Vamos. Vamos. Señora, ¿son los copos estuvo correcto? ¿Está usted bien? Sí. Creo que sí. ¿Por qué no atacaron sus amigos? Los envió Greiner, para asesinarme. ¿Greiner lo conoce? Trabajé para ese hombre. Le suplico que me ayude. Sálveme, por favor. Venga conmigo. ¿Esto es suyo? Sí. Entra al auto. Gracias. ¿Puede recibir otro huésped? Pues se lo suplico, señora. Es un caso urgente. Bien, lo recibiré. La casa de Greiner está allá. Cuídese mucho. Pronto me comunicaré con usted. Buenas noches. ¿Usted es el señor Felsen? Sí. Soy Christine Greiner. ¿La hija de Greiner? No, su esposa. Venga, mi esposo lo espera. Cielo, es el señor Felsen. ¿Cómo lo supiste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo él. Déjeme ver su pasaporte. Ha sido un poco ingenua, querida, al confiarte demasiado. Démelo. No lo va a necesitar durante su estancia aquí. Si no me lo regresa en este momento, le trituraré el brazo. Si es tanta su exigencia, tómelo. Soy muy exigente para muchas cosas. Para el dinero en particular. Por cortar su joya le cobraré 20.000 dólares, señor Greiner. Al contado. Nunca pago por adelantado. Hasta pronto. Fue un placer conocer a su esposa. No, vamos, Felsen. No debe ser tan drástico. No me toque jamás. Vamos, Felsen, no olvide el incidente. Debemos evitar los disgustos. Lamento haber sido un poco perentorio. Explíquese. Perentorio o un poco rudo, quizá. Eso no me gusta y será mejor que se modere. Quiero mi dinero mañana a la una de la tarde. Si no cumple, regresaré a Nueva York. Bien, de acuerdo. Felsen, ¿qué ocurre? ¿Ese hombre es Felsen? Él nos atacó. Y dejó que Van Linden escapara. Explique eso. Yo no sabía que esos gorilas pertenecían a su zoológico. Los vi atacar a un hombre y lo defendí. Eso es todo. ¿Y ese sujeto Van Linden dónde está? En verdad no lo sé. Yo les cedí mi taxi. Reunan a los muchachos y búsquenlo en el aeropuerto y en el muelle. Venga, señor Felsen. Lo llevaré a donde va a trabajar. Christine, ¿quiere subir su maleta? Ella no es su empleada. Súbala a usted. Tiene sentido del humor, Felsen. Fabuloso. Sí, es una maravilla. ¿No lamenta cortarlo? Desde luego que sí, pero para venderlo debo cortarlo para evitar toda posible identificación. ¿Cómo va a cortarlo? Probablemente lo corte como la estrella de Ceylan. Pero en esta joya no hay defecto. Iniciaré la incisión en el lastre hasta lograr cuatro piezas iguales. Con el mínimo de desperdicio y el máximo de valor por piedra. ¿Cuatro cortes iguales? Sí, a reserva de estudiar el caso. Es posible que tenga razón. Así perderemos solo unos veinte kilates. ¿Las piedras serán iguales? Hay que tener optimismo. Tiene un gran sentido del humor. Usted me agrada, créalo. Recuerde lo que le dije. Soy jefe de una gran organización y puedo utilizar hombres de confianza. Entiendo que usted adquiere piedras de alta calidad en todo el mundo. A su debido tiempo le daré detalles de todo. Y a su debido tiempo, si me interesa, lo escucharé. Admiro su independencia. Pronto se dará cuenta de que soy muy generoso. Solo hay algo que quiero recomendarle. ¿Qué es? Aléjese de mi esposa. Recomiéndele a su esposa lo mismo sobre mí. Él no escapará. Se le vigila en el muelle y desde luego en el aeropuerto. Y también en los cafés y en todos los hoteles. Será mejor que lo encuentre en Lover. No quiero que los muchos millones de dólares que vale nuestra organización... ...los arruine ese estúpido borracho. Tantas gentilezas. Creo que nunca se las podré pagar. Simón lo salvó sin el menor interés. Y sin conocerme. Por 40 años, fui el más famoso cortador de diamantes de Ámsterdam. ¿Y qué pasó? Me tentó la ambición. Y pronto me vi involucrado en un robo cuantioso de variosas esmeraldas. Grainer por esa causa me obligó a servirle. Al cometer ese error, arruine toda mi vida. ¿Más café? No, gracias. Tengo que recibir un embarque que llegará a las 11. Hola, Felson. Buenos días. Se levantó tarde, ¿eh? ¿Me permite? Claro, siéntese. ¿Le ocurre algo esta mañana? Estoy un poco contrariado. Tengo que ir a la ciudad. Ah, sí. ¿Por qué? El motor eléctrico del pulidor no funciona. Qué raro. Estaba bien ayer. Hoy no. Bien, si tiene que ir a la ciudad, vaya a la ciudad. ¿Cómo? ¿Será preciso que vaya caminando? Yo puedo llevarlo en mi auto si tú vas a recibir el embarque. Además, pensaba ir de compras. Qué servicial te has vuelto, Christine. Puedes llevar al señor Felson a la ciudad, estoy de acuerdo. Pero no te alejes mucho. ¿Comeremos juntos hoy? A la una en punto. Si puedes estar sin mí hasta esa hora. Trataré de hacerlo. Estoy seguro de ello. Palermo. La señora Greiner saldrá de compras en compañía de Felson. Síguelo si no los pierdas de vista. Sí, señores. ¿Qué tiene eso de divertido? Nada, señores. Concéntrate en Felson. Quiero averiguar sus verdaderas intenciones. Ese motor estaba nuevo. Y él dice que está averiado. Entiendo, señores. Señor Felson. ¿Qué desea? Nada. ¿Le pasa algo? Solo pensaba si podía confiar en usted. Jamás vi a nadie enfrentarse a Abdul como usted lo hizo anoche. Por lo visto, usted no les teme. No, ¿por qué? Los demás sí. ¿Incluso usted? Sí, yo también. ¿De eso quiere hablar? Cerca hay un restaurante. ¿Tomamos una copa ahí? ¿Por qué no? Yo era una modesta y solitaria chica. Abdul estaba loco por mí. Era gentil, considerado y rico. Por eso me casé con él. Después todo cambió. Sí, en vez de comprensión y amor, todo fue terror, odio y sumisión. Es un infierno que ya no resisto más. Señora Greiner, créame que lamento el fracaso de su vida conyugal. Usted sin duda merecía mejor suerte, pero yo qué puedo hacer. Usted me puede ayudar a optar el diamante. ¿Lo dice en serio? Sí, muy en serio. ¿Dónde está? En nuestro dormitorio. ¿Cuándo lo piensa hacer? Antes de que mi esposo vuelva del aeropuerto. ¿A qué hora le dijo que volvería? A la hora de comer, a la una en punto. Tendremos que abandonar la casa media hora antes. ¿Y después? Hay un avión para Madrid a las ocho de la noche. ¿Qué haremos al arribar a Madrid? Cortar la joya y venderla. Se librará de Greiner. Y usted será rico. Iremos a partes iguales. De acuerdo. Correcto. Regrese a su casa y empaque en un beliz. Tanto lo suyo como lo mío. Mientras tanto compraré los boletos de avión para asegurar el viaje. Habrá en su casa dentro de una hora. Está bien. Señor Pelton. ¿Sí? Yo llevaré la joya. Claro. Si somos atrapados, Abdul me matará. Eso no. Se lo garantizo. Gracias. Confío en usted. La veré dentro de una hora. Señor Pelton. No me diga que el Capitán García está ansioso de verme. Debe presentarse. Esta hora es oportuna. Le aseguro que es muy inoportuna, pero ¿qué puedo hacer? ¿Entonces en realidad ha sido grata su estancia en Tenerife? Así es, Capitán. Tengo entendido que usted es un nuevo huésped de Abdul Grainer. Sí, él es amigo mío. Lo celebro. Gracias. ¿Grainer tiene ese diamante? Capitán García, no tengo la menor idea de lo que usted está hablando. El señor George Felson, a quien vio en el aeropuerto, es el experto cortador de diamantes en América. Ah, sí, no sabía yo eso. Buenos días, señor, y no olvide volver por aquí. No se detrase. Venga mañana a esta hora. No se preocupe. A propósito, señor Templar. Desde que arribó el señor Felson, no tengo noticias de él. ¿Por qué? Ignoro la razón, Capitán García. Pensé que lo había arrestado. No se preocupe. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no vino a la hora convenida? Me demoré. Ay, casi es la una y mi esposo puede volver en cualquier instante. No perdamos el tiempo en discusiones. No veo la caja de seguridad. ¿Dónde está? Detrás de la cabeza de Horus. Horus, el dios del silencio. Es un buen guardián. Una vez observé que Abdul abría la caja. Presionando algo aquí. Aquí hay trampas para bobos. ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? Tiene usted que explicarse, Felson. Primero va a la policía y luego a casa del astróloga. ¿Por qué? Es una historia larga de contar. Y ahora se pone a registrar la casa. El jefe lo matará. Guárdeme el secreto. Salera, Greiner, venga. Vigila al bello durmiente mientras abro la caja. Tengo miedo. Él puede volver en cualquier momento. Excelente. Vamos a acelerar, Lover Tengo mucha prisa ¿Qué está usted haciendo? Busco la combinación de la caja Ay, más vale que sea pronto En cualquier momento llegará él Qué hermoso es Oh, es precioso Ha vuelto Vuelve a su lugar, es él No Es él Vamos a darle la impresión De violencia Cubran las apariencias Un momento, a donde vaya la piedra voy yo Tome esto, nos veremos a las 8 en punto en el Hotel Ortova Oh, perdone Sea puntual ¡Kristin! ¡Lover! 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 Ven, pronto Estúpidos Solo son un par de estúpidos ¿Por qué no vigilaron la caja? No pude darme cuenta Solamente oí un disparo Entré enseguida Sorprendí a Felson Y después Él me golpeó Buena la has hecho Nunca pensé que no supieras cooperar Ni en lo más sencillo Ya te lo dije No pude interponerme Se atrevió a golpearme Cámbiate de ropa Te doy 10 minutos Ustedes, vengan acá Empezaré una vida honorable en cuanto pueda yo volver a Ámsterdam ¡Qué conmovedor! ¡Simón! Debo decirle, señor Van Linden Que he sido enviado por el Museo de Louvre Con la misión de Devolver ese diamante a Francia Absolutamente intacto Sin cortar No comprendo Quisiera saber de qué habla usted La piedra que estaba en la caja de Grainer era falsa No puede ser Una maravillosa réplica Vidrio tan excelentemente cortado Que sólo usted lo pudo hacer Démela ¡Qué maravilla! Ibas a alguna parte Esta piedra es falsa, cielo Tan falsa como tú Noel, ven acá ¡Fabuloso! Vale un millón de dólares Deme eso, Felson Creyó que me iba a hacer tonto ¿De veras creyó que me engañaría con esto? Vigílalo Si pretende escapar Mátalo Vamos, Palermo No me explico qué fue lo que pasó No era más que una réplica Vamos, desáteme Señor Felson, quiero hacerlo Pero no me atrevo Mi posición es difícil Pero lamento Bien, desátalo Por lo que veo No conoce bien a mi esposa Ella jamás acepta un no como respuesta Llévala a mi habitación y vigílala Se supone que es usted el mejor cortador de diamantes de América Es el momento de probarlo Si no corta ahora mismo este diamante Tendré que perforarle la cabeza con una bala de mi pistola ¿Qué pasará si me niego? Tendré que manchar las paredes de mi casa con sangre humana Todo el equipo funciona Inclusive el motor eléctrico que usted inventó que estaba averiado Ahora, demuéstreme sus habilidades No se acerque, señora Vamos, debe usted ayudarme Bromea, señora Por favor, ¿no le gusto? Sí, usted lo sabe Pero siempre es mayor el miedo al señor Greiner Que mi gusto por usted Por favor, debe ayudarme Le prometo que Sí valdrá la pena Espera, Felson Debo estar seguro De perder la vida, Felson Todavía no termino de estudiar el corte Vamos, no pierda el tiempo Si no retira esa pistola No podré trabajar Cristina Cristiana Felson, empiece de una vez No esperaré más de cinco segundos Se los contaré Uno Uno Dos Tres Cuatro Cuatro ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Van Linden? Linden ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora... Buenos días, señor Templar. ¿Dónde está el diamante auténtico? Tómelo. Es increíble. El horóscopo del señor García predice que el cruel escorpión será destruido por fin. Y se ha cumplido. Grainer es el peor criminal que ha caído últimamente. Bien. ¡Oh, se me hace tarde! Debo ir ahora mismo a comprar comida para los pajarillos. Lloris, vaya con ella. A pesar de sus propósitos, como recobré el diamante, lo dejaré en libertad como premio. Gracias. Es más de lo que yo merezco. Bien, ahora el asunto está entre usted, yo y ese diamante. ¿Mm? No comprendo. Usted puso en manos de García el diamante falso. No puede ser, estoy segura. Oh, vamos. Conozco muy bien esas trampas y no las creo. Bien. Hice lo que pude. Sí. Si no pudo escapar con él, fue solo por una cosa. Oh, ¿por qué? Su horóscopo la obligó a ser honorable. No. 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 Gracias por ver el video.